La verdad lo que dice es verdad. Mi mamá estuvo, con el tema de la pandemia, estuvo encerrada. No la pude ni tocar, ni la pude besar, ni le pude agarrar la mano. La veía a través de un vidrio, del pasillo de la entrada de la clínica. Me decían que era por el COVID y yo iba con tapabocas, iba con todo. Después pasó la pandemia, la seguían teniendo bajo, la veía a través de un vidrio. No la pude tocar, fui con mi nene. En ese momento mi nene tenía dos años. No pudo tocar a su abuela, no la pude abrazar. Sí, es verdad, todo eso. Es verdad, los de los maltratos... Ay, no, no quiero imaginar lo que pasó a mi vieja. Qué bronca me da, por favor, no haberme enterado de lo que pasaba ahí adentro. No, no puedo creerlo. Dios. Encima, mi mamá estaba a mi cargo, o sea, yo soy curadora, era curadora de mi mamá, responsable de mi mamá. Atrás tenía un curador de incapaces, que es el que manejaba todas las cosas de mi mamá. Ellos me denunciaban porque supuestamente yo no les llevaba las cosas a mi mamá, no les llevaba la ropa, las cosas que ella necesitaba. Yo siempre, en la pandemia, me costó un montón salir porque yo tenía a mi nene que era chiquito. Le tenía que dejar al padre para poder ir a llevarle los pañales, para poder llevarle la ropa, para poder pagar al... ¿Cómo se llama? En la barra, para que le sigan lavando la ropa a mi mamá. Ay, por favor, no puedo creer todo lo que estoy leyendo. Me está agarrando un... Me estoy poniendo de vuelta mal. Porque mi mamá tenía esquizofrenia residual hace... Mi mamá hace muchos años que estaba enferma. Ella está ahí porque en realidad no podía estar sola, necesitaba atención 24 horas. Ella no podía convivir conmigo. O sea, yo tengo... No sé si todavía tengo la historia clínica de mi mamá. Porque cuando falleció mi mamá, yo estuve tan mal que hay muchas cosas que... Que las tiré por una cuestión de que no quería mirar más la historia clínica de mi mamá. Pero no puedo creer, no me entra en la cabeza cómo pueden tratar mal a una persona. Había también personas del hospital... O sea, personas en el sentido... Pacientes que venían del hospital de Romero. Yo me parece que esa señora la he visto. O sea, vi mucha gente... O sea, antes que empezara la pandemia se veía mucha gente del hospital de Romero. Había muchos abuelos, había muchos chicos jóvenes. Y yo decía, por Dios, estos chicos no tienen que estar acá. Y yo me enteraba que eran por el tema de drogas. Dios mío, ojalá que se haga justicia y que esta clínica se cierre. Y que la doctora esa que... Bueno, ahora me entero que es la dueña. La meta empresa. Dios, Dios, no me pude creer. Yo no pude creer. Mi mamá estaba mejor en Romero que la podía ver y tenía una asistente parateútica que la ayudaba y todo. Y esta gente me la terminó matando. No, 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 no pude creer. Pude creer. Encima yo siempre estuve sola a los cuidados de mi mamá. Hace 12 años que me hago cargo de mi mamá. De que mis abuelos fallecieran. Yo no pude creer esto. Lo que estoy leyendo no lo puedo creer.